Bueno, este se llama hoja de papel. Justo el día en que murió Polly, mi gallina, apareció hoja de papel. Llegó sin aviso. Hoja de papel es un caballo, un caballo la dejó. Así sucedió todo. Al dejar de la escuela, lo primero que vi fue a Polly, mi gallina. Caminaba a tropezones. Al fin, no pudo sostenerse más en sus dos patas y clavó el pico en la tierra. Estaba muerta. Luego me enteré de la razón. Había tratado de comer lo que siempre comía, o sea, gusanos, aranas y otros bichos, y terminó con el veneno de una lacrana en la garganta. Polly, mi querida Polly, se murió de una picadura de lacrana. Yo mismo la enterré, con la ayuda de mi mamá junto a uno de los naranjos. Pensé que el próximo año todas las naranjas habrían apoyo. Mis papás, mis hermanos y yo vivimos en una pequeña casa que está al lado de una casona, que está en medio de una finca llena de aguas frutales y flores que está en la entrada de nuestro pueblo, Villa Graciana. Mi papá es el cuidador de la finca llamada Las Delicias. Mis hermanos y yo le ayudamos a hacer las labores. Cortar la hierba que crece alocadamente durante las épocas de lluvia, regar las plantas en tiempos de secas y mantener el terreno bonito y aseado para que sus dueños, los señores García, lo disfruten las dos o tres veces que nos visitan a Lana. Como contaba, la tarde del día en que murió Pony, escuché unos extraños ruidos que venían del fondo del terreno y con suelo orgulloso fui a ver el que se trataba. Atado a un enorme laurel de la India, estaba un caballo blanco, tan blanco como los dientes de mi mamá, el cucho de los señores García, la leche de la vaca carmela o las otras plantas en el cuaderno de dibujo. Al rato allí estábamos todos viendo el caballo sin poder explicarnos de dónde había salido. Juancho, mi hermano menor, le pidió a mi papá que le permitiera montarlo. Tomás, mi hermana mayor, preguntó qué comían los caballos. Mi mamá le contestó que cualquier cosa, así que corrió a la casa para traerle algunas rebrugas. El caballo se las devoló todas. Solo a mí se me ocurrió que, para referirnos a él, tendríamos que ponerle un nombre. Y como no me gustaron dientes, como los de mi mamá, mi coche como el de los señores García, mi leche como la de la vaca carmela, les propuse que se llamara hoja de papel, como las hojas de mi cuaderno de dibujo. Todos estuvieron de acuerdo en el de mi papá. ¿Para qué ponerle un nombre a un caballo que tendremos que regresar? Es más, ahora mismo voy a averiguar de quién es para que se lo lleve. Esa misma tarde, salió a preguntar entre los vecinos sobre el dueño de boca de papel. Pasó por la pinta de casi toda la gente que vivía en los alrededores y nadie lo había visto antes por allí. Ni tenía la menor idea de quién fuera su dueño. Conforme el vecindario iba respirando frente al caballo, las expresiones eran casi siempre las mismas. ¡Ay, es el caballo más blanco que he conocido! Nunca había visto un ejemplar más hermoso ni en revistas. ¡Es impresionante! Como nunca habíamos tenido un caballo, no sabríamos de dar los que necesitaba. Un amigo de mi papá nos dijo que era mejor con tenerlo amarrado todo el día largo, que había que sacarlo a pasear para que comiera las patas. Estoy seguro de que hoja de papel agradeció el consejo. Luego, luego se veía que estaba feliz de pasear por el pueblo. A los dos días, el propietario aún no aparecía. El dueño de la mejor tienda de zapatos, don Agustín Campos, llevó a la casa dos grandes pacas de alfalfa para hoja de papel. Una vaca de alfalfa es un gran cubo de hierba medio seca que suele servir de alimento a los caballos y a los burros. Por la noche, mi papá llamó por teléfono a los señores de la policía para decirle lo que había pasado. Ellos le dijeron que fuera a ver si a las autoridades del pueblo para que lo ayudaran a encontrar el dueño del caballo. El presidente municipal revisó muy bien la hoja de papel. Trató de buscarle alguna marca que identificara. Le miró las cerraduras y le tomó varias fotografías. Prometió ayudarnos a encontrar al dueño. También nos dijo que, mientras aparecía el propietario, tendríamos que encargarnos de él porque, al parecer, el animal le gustaba estar con nosotros porque no había lugar para guardarlo en la presidencia municipal. Y ya lo creo que le gustaba estar con nosotros. Tomás y yo nos la pasábamos todo el tiempo libre que teníamos platicando con él y paseándolo a lo largo de las calles del pueblo. Juanjo sacaba su guitarra y le cantaba algunas de sus canciones más bonitas. En menos de una semana ya todos conocían la hoja de papel por su nombre. Y casi siempre la gente nos regalaba bolsas llenas de comida para él. Un vecino nos vistó en una silla de montaña que ya no usaba y nos ayudó a ponerse la encima hoja de papel. Desde entonces, por turnos, nos subíamos a él, mis hermanos y yo, y luego también todos y cada uno de los niños del pueblo. Era, lo que se dice, el caballo más bonito y elegante que había recorrido las calles de Villa Gracián. En poco tiempo, hoja de papel era casi tan famoso como Donato Martínez, el campeón de boxeo que había nacido en el pueblo, o como Sandra Segunda, la reina de la fecha. Un día, casi al mes de que se hubiera aparecido hoja de papel, llegó un señor acompañado del presidente municipal, que decía ser el dueño. Mis hermanos y yo nos pusimos muy tristes. No sabíamos que decir a todas se le hicieron agua a los ojos. Mi papá no tomó el horario de ese señor, muy vestidito con corbata y traje oscuro. Ver en el pueblo a gente vestida así era realmente rara, en especial porque el calor no permite que nadie se cierre el último botón de la camisa. Vengo a presentarles al señor Tapioca, dijo el presidente municipal, dice que es propietario del trabajo. Así es, señores, dijo sin mirarnos el señor Tapioca. Hoja de papel se estafó de mi hermano. ¿Ha dicho hoja de papel? Le preguntó mi papá, muy serio. Sí, sí, hoja de papel. Estaba ayudando. O sea, villana o siana. ¿Saben quién es hoja de papel? Le preguntó. ¿Y podríamos saber? ¿Podríamos saber quién le puso ese nombre? El nombre. Si puso mi nombre, soy señor. Puede pedir mi esposa. A ella se le ocurrió. Un día me dijo que el caballo tenía un color parecido a las hojas de papel de baño. Pero acá está bien. Una semana después, se presentó otro señor a decirnos que quería comprar a hoja de papel. Lo consulté con el presidente municipal. No podemos vender algo que no es nuestro, le dijo mi papá. El presidente municipal dice que ya pasó mucho tiempo sin aparecer el dueño y que como usted lo ha cuidado, puede hacer con el caballo lo que quiera. Aunque mi papá no le hubiera querido mal unos cuantos billetes, al vernos la cara a mis hermanos a mí, le dijo el señor. Ni por todo el dinero del mundo. Las historias que se contaban en el pueblo acerca de hojas de papel eran muchas. Una de las más extraordinarias fue la de la señora Lupita. Dijo que el caballo había llegado al pueblo volando y que aterrizó en nuestra casa. Volando, le preguntó Don Román, el dueño de la farmacia. Ella le dice, mire, ese día yo estaba en el balcón de mi casa tomando el fresco cuando escuché un ruido que no había oído antes. Era como su pájaro gigantesco aleteado. ¿No habrá sido el coche de su esposo? Para mí que cada vez que lo he hecho a andar suena como a eso que dice. Tiene el bastón, pero no le hable más que la hoja de papel. No sé si habrá llegado volando o no, de lo que sí estoy seguro es de que casi huele. Un día nos llevamos al campo para que pudiera correr y no andar como siempre, a todos. Justino, un amigo de mi papá, nos acompañó. Cuando lo montó y se echó a portera todo galope, pude fijarme bien que había momentos en los que ninguna de sus patas tocaba la tierra. Otra fue la historia del director de la escuela primaria, que es un hombre que ha viajado por todo el país. Nos dijo que estaba seguro de haber conocido antes al caballo, pero que no recordaba dónde lo había visto. Hasta que un día se dudó que ya se había acordado. Dijo que hoja de papel hacía un acto impresionante en un circo que viajaba por todas las ciudades del país. Por si las dudas, oí que platicaba el presidente municipal con unos señores en el café de la plaza, yo creo que no debemos permitir que el circo de los hermanos Pariñanera el próximo mes no vaya a ser que lo conozcan al caballo. ¡Ay, no! Por nada del mundo. El padre Ramiro se puso un guía a decir en risa que hoja de papel era un enviado del cielo. Dijo que gracias a él los pleitos que había en Villa Graciana se habían terminado. Y era cierto, al poco tiempo de haber llegado al pueblo la gente estaba más sonriente y más amable. Don Gerardo el de la bilatería dejó de pelearse con la señora Marilia dueña de la principal tienda de ropa. Ya nadie aguantaba sus pleitos. Algo más entre ellos fue que los papás de San Rita empezaron a llevarse de nuevo con la familia Martínez Páez. Y así sucedió todavía algo más espectacular. Sebastián, el más cebojón de mi escuela decidió hacer las pases con Leonora su peor enemiga. Y así pasó con todo el mundo. Parecía que estábamos siempre contentos y en paz. Como a los seis meses de que apareció el caballo el presidente municipal anunció que había convencido a todos los ricos del pueblo para que donaran dinero y se mandara hacer una estatua de hoja de papel. Tres meses después la estatua se inauguró en el mero centro del pueblo. Fue un día de fiesta para todos. Por supuesto el principal invitado fue hoja de papel que nunca supo por qué todos estaban tan felices. Tampoco entendió por qué le dejaban tanta comida. Lechuga, jitomate, zanahoria, calabaza, alfalfa y sandía. Cuando ya no podía comer más un niño le regaló una lebanada de pastel de chocolate. Un día se presentó en la casa a un entrenador de caballos de la ciudad. Yo creo que en unos cuantos meses nos dijo podré preparar lo suficiente a hoja de papel como para que pueda competir en las carreras o en el salto de obstáculos. ¿Ha dicho competir? Claro, señor, vea usted qué fuerte es el caballo. Estoy seguro de que ganará todos los premios. ¿Le parece bien si me lo llevo ahora mismo para empezar mañana con sus entrenamientos? Nosotros no queremos que gane premios, dije yo. Lo único que queremos es que se quede en el pueblo. Mi papá se rompió la cabeza como diciendo mi hijo tiene toda la razón. Quien sí ganó un premio fue Julián Matamoros, el maestro de música de la escuela. Junto con sus dos hermanos tiene un tribo que canta en las fiestas. Resulta que mandó una canción que le compuso a hojas de papel a un concurso nacional llamado Yo le canto a mi pueblo y ganó un primer lugar. Así que le dieron el premio un poco de dinero y lo más importante un disco con la canción grabada por él y sus hermanos. En poco tiempo no había casa en Villa Graciana que no escuchara todo el día la canción un caballo hecho con hojas de papel cantada por el frío Los Matamoros. Otro día emocionante el martes de carnaval fue cuando Santa II la reina de la feña se paseó por todo el pueblo montada en hoja de papel. Ay, los dos se veían guapísimos, elegantísimos. Las fotografías que tomó Don Anceto de los dos se vendieron al día siguiente en Villa Graciana como si fueran tortillas recién hechas. En el reto todo el mundo quería tener una fotografía montada sobre hoja de papel. Don Anceto le pidió permiso a mi papá para tomar las fotos los domingos a cambio de la mitad de las ganas. Estoy seguro de que todos todos los habitantes de Villa Graciana tienen su propia foto con hoja de papel. Hasta la señora con destapia que odia tanto a los animales. Luego mi mamá tuvo una muy buena idea. Un día aguardó en un pañuelo un caballo gran igualito a hoja de papel. Nos gustó tanto que le pedimos que hiciera más. Yo quiero engañar con uno a mi maestra pidió Tomás. Regalabar preguntó mi papá lo que hay que hacer es vender los pañuelos en el mercado para ver que será un buen negocio. Tomás aconchilló aprendimos a guardar en menos de lo que relincha un caballo. Para el sábado día de mercado llevaba más de treinta pañuelos. Dije que la primavera perdón dije que la primera fue la de mi mamá luego siguieron otras mi tía Filomena hizo a hoja de papel en cerámica. Don Atanasio preparó en su panadería caballitos de pan cubiertos de crema y azúcar y Jumercindo Balladares el artista del pueblo se dedicó a vender retratos a lápiz que hacía de las personas con la estatua de hoja de papel de fondo. Pero lo que más les gustó a todos fueron los caballitos de madera que empezó a hacer la familia de otros mercados. Eran blanquísimos con los ojos negros como el carbón y una silla de montaña llena de colores. Al rato muchas familias del pueblo se dedicaban a hacer caballos de madera de cerámica de papel de hilo blanco o de harina y también muchas familias de los pueblos vecinos venían a Villa Graciana a conocer a hoja de papel en persona y a llevarse en el recuerdo. Hasta que un día hoja de papel desapareció. Me levanté tempranito para dar la comida antes de irme a la escuela y ya no estaba. Lo busqué por todo el terreno y nada. En cuanto realicé mi papá también se iba a buscarlo. En unos cuantos minutos el pueblo entero ya sabía que hoja de papel había desaparecido y se había organizado para buscarlo por todos los alrededores. Se hicieron cartelones con la fotografía de hoja de papel en los que se ofrecían una recompensa quien lo encontraba. En barco lo buscamos durante días, semanas y meses. Así como llegó un buen día sin aviso, de la misma manera hoja de papel desapareció. En su lugar quedaron las fotografías, los caballitos de madera, cerámica y harina, la estatua que está en el centro del pueblo y la memoria de todos y cada uno de los habitantes de Villa Graciana al lado del caballo más largo, más maravilloso y más querido que se haya conocido. Yo lo conservo en mi corazón y en este cuaderno de hojas blancas lleno de recortes, dibujos y recuerdos. ¿Qué les pareció? ¿Lindos? ¿Verdad que sí? Es mi cuentista favorito. A ver, yo quiero ir a los niños que me digan que les gustó. A ver, les voy a preguntar de los dos, a los niños, 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 bueno, también a los niños grandes. ¿Qué entendieron de la peor señora del mundo? Era muy mala. Era muy mala y por eso que le pasó. Sí, la tira la prenda. Ay, tira el niño. ¿Ah? ¿Qué le pasó con ese cámara? Se quedó sola. Se quedó sola. Sí, sí, se quedó sola. ¿Verdad? ¿Y cuando se quedó sola, qué hizo? Pues volvió a cañar. Sí, volvió a cañar porque era muy mala. Era la peor señora del mundo. Y luego, ¿quién me contesta? ¿Qué decidieron todos? Engañar a la verdad. Engañar a la verdad. ¿Y qué pasó con ese engaño? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta qué fue lo que aprendió la peor señora del mundo? Estos paulitos. ¿Quién dice? ¿Qué aprendió la peor señora del mundo? Nada. No aprendió nada. No aprendió nada. Pero muy ganada por todos y cada uno. Aprendió que al hacer bondades pensando que eran maldades, pues nada más hacer las peores buenas cosas del mundo. ¿Les gustó a niños? Sí. Bueno, ¿y quién me quiere contar de hoja de papel? ¿Qué es lo que más les gustó? A mí lo que más me gustó cuando empezaron a hacer el trato de él. ¿Viste en serio? ¿Cuándo apareció al principio? ¡Ay! Es una sorpresa. ¿De dónde crees que vino? ¿De dónde crees que llegó hoja de papel? Del cielo. ¿Del cielo? ¿De qué era un rojo? ¡En el rojo del cielo! Sí, llegó del cielo para enseñar a esos habitantes del pueblo a qué? ¿A qué? ¿A qué ya no? ¡La señora! ¿A qué? Se tenían que creer. ¿Qué creer? ¿Ustedes niñas ni ganas ni chingadas? ¿Les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? Cuando apareció. ¿Cuándo apareció? ¿Y qué piensan? ¿A dónde se fue hoja de papel? ¿A dónde se fue ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Quizás. Nunca lo vamos a saber. ¿Y cuál qué enseñanza nos deja hoja de papel? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué aprendiste? ¿Tú qué aprendiste? ¿Qué hay que ser como la vida? Que mueren con todo. ¿Verdad? Ay, qué maravilla. Gracias, mis niños. Yo les quiero compartir que siempre que venimos a ser Leo, lo resisto. Cuéntamelo otra vez. Siempre preguntamos a la gente les preguntamos ¿Qué leen? ¿Qué se ha leído? ¿Cómo les gusta que haya alguien que quiera hablar? ¿Qué les habla? ¡Particina! ¿Qué te pareció? ¡Habla! Es para ustedes. Me gustó. ¿Cuál de los dos? ¿Y hoja de papel? ¿Honja de papel? Yo les quiero decir que aquí afuera en esta puerta están los cuentos de Francesco y Rojosa para que se los lleven a su casa y los siguen en el medio y compartiendo. ¡Cúmplenlos! ¡De verdad! ¡Llévenlos! 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 En serio, está otro muy lindo que no sé cuál es pero es que todos cada uno van a seguir autorizando. ¿Las historias de Funes? No sé. ¿Ah? Ah, el que? El memorioso Funes. El memorioso Funes tiene que Funes el memorioso que es un cuento de de Jorge Luis Borges gracias gracias a quien me salió. De nuestro Jorge Luis Borges está en el libro de los seres imaginarios en nuestro hermano en el libro de la nena. Bueno, esta es la versión para niños como es el memorioso y pues es igual de ingeniosa y maravillosa solo que esto está contada para los niños. Entonces, de verdad, niños, gente, mamás, todos. Yo les quiero decir que el Instituto Nacional de las Artes en conjunto en este caso a quien agradezco enormemente esta invitación que es el Instituto de la Cruzada de Cultura hacen un gran esfuerzo todos los meses por fomentar en la lectura por traernos a nosotros desde la Ciudad de México para venir a las diferentes ciudades del país y poder compartir con ustedes esta hermosura que es tener los libros y que es compartir los libros para todos ustedes. Entonces, a ver, yo quiero que me comenten qué les gusta leer o qué quieren leer o qué han escuchado antes de mí. Sí, podría ser una propuesta, yo creo. Sí, claro. en función de la... A ver, de la tarde. ¿Ya? Sí, de la peor señora del mundo. Yo creo que es una lectura que tendría que tomar ya saben quién en el próximo cuatro rutinos en su relación con Donald Trump para ver si a partir de esta lectura aquel cariño tumba el muro, ¿no? Es que miren, esto es de la idea. Y después lo mandamos haciendo un caballo blanco. Ah, ¿no? Sí, también. No, la verdad es que si algo tiene este escritor es que siempre tiene un mensaje que va para chicos y grandes, o sea, para nosotros también. Está contado de una manera muy simpática, pero cada uno de sus cuentos guarda una hermosa enseñanza. Es, de verdad, uno de los cuentistas más importantes del país. Apoyemos a nuestros escritores mexicanos. Lean. Saben que la lectura empieza en casa. Si nosotros les juntamos y les leemos estos cuentos a nuestros niños, ellos van a ir creando el hábito de la lectura. Y el día de mañana pues van a seguir leyendo y van a seguir los estudiantes y van a descubrir que en los libros siempre encontrarán un universo paralelo, una historia, un mundo, una enseñanza muy hermosa. a eso nos quiero invitar, a que invitemos a todos nuestros niños a leer. Y bueno, yo los invito a ustedes también que en esta feria no solo hay cuentos de niños y libros de niños, sino también de grandes a tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos tips que nos des a los abuelitos para conllevar la lectura en casa. Sí. Algunos tips tuyos que te hayan hecho ahora sí que ver a un pequeño lector a corto tiempo. Pues miren, es cosa como yo les cuento lo que hacía mi papá conmigo cuando yo era muy chiquita. O sea, no existían las computadoras. Bueno, cada semana teníamos como costumbre juntarnos en la casa a leer. Entonces, según la edad me leía mis cuentos o me escribía cuentos. Y al leer tú los cuentos con los niños, pues ellos quieren seguir saliendo la historia y luego te cuento otro y te cuentas otro. Hay muchísimos cuentistas porque lo que hay y lo que es las editoriales que están nada más aquí expuestas. Es de verdad impresionante. La fantasía es finita. La fantasía realmente llega hasta, no sé, hasta donde la imaginación lo que ay, ya se estoy hablando de lo hablamos. Pero en fin, la fantasía es infinita y los niños están llenos de fantasía. Ya hay bastantes cosas feas en el mundo con las que ellos se tienen que encontrar y ver. Y las caricaturas hoy en día, Dios mío, cuánta violencia. No, ¿dónde quedó Walt Disney y el pato con ellos? No sé. Pero, pero, para contrarrestar esa violencia que está ocurriendo en el mundo, para contrarrestar tanto videojuego que nada más están así, hay que acercarnos a la lectura ¿cómo? Leyendo juntos en familia, leyendo cuentitos como este. Hay muchísimos otros cuentistas latinoamericanos que están llenos de magia en sus letras. La magia de cada letra, lo que pasa con la magia de las palabras, de las frases, de los cuentos, de la literatura, es que cada quien se hace su propia película en su cerebro. Cada quien se imagina lo horrenda que fuera la que los señoras del mundo. Y cada quien se imagina este hermoso caballo blanco que era el más bonito del mundo, el más blanco del mundo y el más maravilloso. Cada uno se le imagina diferente, lo único que se puede imaginar igual es que era blanco. Pero cada quien se imagina a los niños diferentes, el dueño que llegó a comprarlo, el que le puso las hojas de papel de baño. Y estoy refiriéndome simplemente a estos cuentos, pero cuando leemos una historia, cada quien, pues a mí me pasó algo anoche, se los voy a comentar. No era muy tarde, estaba yo en casa de una amiga y no tenía sueño todavía y dije, ay, aquí hay un montón de libros y agarré uno que se llama La Paloma de Patrick Susske, es el mismo que escribió El Perfume. Y dije, ah, este novelista me gusta. Me leí la tercera parte del libro en la noche hasta que se me cayeron los ojos de sueño. Y se me olvidó el libro en casa de mi amiga y estoy picadísima. Si alguien ve la paloma en este lugar, avístenme para correr a comprarla, sino en Amazon.com encontramos todos los libros que queramos. Ya sé que no debo promover Amazon aquí porque es mejor comprarla. Nunca es lo mismo. Bueno, nada más que te los mandan con hoja, en hojas. yo jamás de igual. Bueno, ya las generaciones cambian, ya no hay excusa para leer. Pero, de verdad, o sea, y entonces se va un imaginante, yo me iba imaginando, yo me imaginaba y ya no se pasó con la paloma y es algo muy horrible que estoy, nada más piense y piense, o sea, yo voy a llegar a mi casa, si no lo encuentro aquí, voy a llegar a pedirlo, de verdad, no puede ser quedarte en la mitad, es una novela corta. A lo que le vayan, lean, acérquense, no hay nada como irse con las fantasías de las letras y volar a esos mundos, vaya, hay quien le gusta la ciencia ficción y pensar en las estrellas y en los otros planetas, maravilloso, imagínense, ¿no? Hay grandes escritores o las novelas históricas que nos cuentan la historia tanto de nuestro país como de otros países, de otros personajes impresionantes de todo tipo al conocer esas historias noveladas no es lo mismo que leértelo de Wikipedia o leerlo en un libro de texto, al leer una novela histórica ahí pues vas a ganar a ver que la realidad supera la ficción, paramba, tenemos todos nuestros libros, nuestras novelas históricas por ejemplo de la historia de México, o sea, de Tres Gotes de Tapón y yo la leo de todas o la de León y mi caro, o sea, todas esas es conocer a los mismos personajes que alguna vez leímos en los libros de historia o también, pero conocer la historia detrás de la historia que eso es lo que es muy simpático que las novelas históricas también le encantan, también las románticas y bueno, donde dejar la poesía y los cuentos hay de todo y estos niños yo espero que les haya dejado una pequeñísima semilla y que corran a comprar estos cuentos de la poesía porque están ahí, son dificilísimos de encontrar yo los persigo por donde voy de verdad son muy difíciles de encontrar y como es un autor que está vigente es un joven pues no hay manera de bajarlos en internet así, completos no hay manera de que los bajes por los derechos de autor entonces mi gran invitación es que disfruten esta feria del libro disfruten en esta ciudad maravillosa disfruten los libros disfruten el gran esfuerzo que ha hecho el Instituto Veracruzano de Cultura para traer esta feria a ustedes para traernos a todos y cada uno de los que hemos venido a contar a leer a participar para traer a todas las editoriales expositoras a este a este precioso precioso lugar de verdad le agradezco muchísimo al Instituto Nacional de Bellas Artes leo lo que existo en esta ocasión cuéntamelo otra vez es un programa precioso y al Instituto Veracruzano de Cultura por permitirme estar aquí esta tarde con ustedes compartiendo a Francisco Hinojosa y sus preciosísimos cuentos de verdad muchas gracias aquí está en la entrada es que me regalaron entonces no mentira están divinos ya vieron que son chiquititos y los niños ¿a poco no te gustaría que te volvamos a leer La Peor Señora del Mundo? sí bueno, ¿verdad? fíjate mamá yo quiero apreciar y ahí ah, qué bueno qué bueno y ojalá no, y así el dragón blanco es otro cuento de Hinojosa yo no lo tengo acá pero es todo divino qué bueno también las mamulas en fin la literatura es infinita gracias a Dios muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su vida aplausos